Al parecer la encuesta va ganando con pestaña 54 y el cabello 46, así que no se diga más. ¡Hola, hola mis amores! Espero que estén muy bien, yo estoy muy muy feliz de estar aquí con ustedes. Y en esta ocasión, bueno, yo les hice más bien una encuesta en mi Instagram que está por aquí, por si no sabes cuál es, pues vayas y lo visites. Y es sobre si querían que primero les hiciera la reseña sobre mis pestañas postizas, que ya me habían estado preguntando mucho, mucho, mucho sobre ellas. Y pues quería como que comentarles o platicarles más bien toda la experiencia completa de cómo es estar con pestañas postizas. Y la otra era mi experiencia con cabello corto, porque como saben, o como los que ya vienen siguiéndome desde hace tiempo atrás, saben que mi cabello me llegaba hasta las pompis, entonces cometí así como que, así hice un cambio radical, radical en mi cabello y me lo corté hasta por aquí, ahorita ya me crecí un poquito más. Y pues la encuesta era qué video querían primero, o sea, qué experiencia. Y pues como ya vieron al inicio, ganó lo de las pestañas de uno por uno, así que vamos a comenzar con ese video. Bueno chicos, vamos a comenzar con este video. Más que nada es como un poco de mi experiencia, yo no soy experta en las pestañas porque pues yo voy a que me las apliquen, o sea, no me las aplico yo, pero pues hice más o menos un poco del tema. Entonces, estas pestañas se aplican de una por una, no se aplican como por montón en una sola de tus pestañas, sino que la persona como que va abriendo tus pestañas y va sacando una de tus pestañas y ahí va pegando otra, como que, o sea, es extensión, o sea, a cada pestaña le ponen una extensión para que se vea mucho más larga. No sé qué tipo de pestañas existan, pero las que a mí me aplican son como, o sea, no son como naturales exactamente, sino que son como un poquito más plastificadas, aunque realmente no lo sé chicos, no sé de qué material sea y de hecho creo que debo de preguntar eso, y pues se supone que el pegamento es un pegamento que es apto para los ojos, es apto para no causar alergia ni nada de eso, y en caso de que llegara a causar algún tipo de alergia, existe un liquidito que te lo puede retirar en ese momento, aunque pues sí duele un poquitito, pero la verdad es que en mi experiencia es muy buena, yo las recomiendo perfectamente, a mí me encantan mis pestañas, esta es la tercera vez que me las aplico y pues la verdad es que me encanta chicos, me encanta, porque miren, o sea, mis ojos parece como si trajera pestañas postizas de las de tira y pues realmente no, entonces eso la verdad es que te aligera muchísimo el peso, ahora al momento de arreglarme la verdad es que no tardo absolutamente nada, yo normalmente en mi día a día no me aplico maquillaje, o sea, no me aplico nada, así con la cara lavada me voy a la escuela y pues ya con las pestañas la verdad es que es un plus, porque te ves como si te hubieras arreglado muchísimo, como si le hubieras puesto más empeño, aunque realmente no sea así, pero la verdad es que a mí me encanta y ahora que me arreglo un poquito para los videos así hablados, no me tardo absolutamente nada, o sea, esto lo hago en cuestión de minutos y pues la verdad es que me aligera muchísimo el peso, no la sientes, o sea, yo no la siento para nada, obviamente sí como que ves algo ahí extraño, pero no molestan, no molestan, no calan ni nada de eso, tienen una duración aproximadamente, o sea, bien bien intactas de tres semanas a un mes, pero pues la chica a mí me recomienda que me haga el retoque cada tres semanas para que pues así se vayan manteniendo más perfectas, yo nunca me echo un retoque la verdad, o sea, yo voy y me las pongo y me las dejo hasta que se me caigan solas, 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 porque yo me las aplico en Matehuala y pues yo vivo en San Luis Capital, entonces pues para mí es un poco difícil estar trasladándome en el momento en que toca el retoque, por eso es que yo no lo hago, pero sí trato de ir cada cierto tiempo. A mí la aplicación de pestañas con esta chica me cuesta 400 pesos mexicanos, aunque tengo entendido que cada persona pues tiene sus precios, porque yo he preguntado aquí en San Luis Potosí Capital y no son los mismos precios, de hecho aquí es mucho más costoso, porque esta chica con la que yo voy me las aplica del largo y del grosor que yo quiero, con la curvatura que yo quiero, al mismo precio todo, y aquí cuando he preguntado si siempre es de que por este largo es este precio, por este este precio, como que cada largo tiene su precio, que es algo que a mí la verdad no me agrada para nada, porque pues yo estoy acostumbrada a algo y como que pagar demasiado por lo que yo quiero, porque yo siempre le pido a la chica lo más largo, pues se me hace un poco difícil y un poco difícil pagar esas cantidades que no bajan de 1300 pesos, cuando yo pago 400 y la verdad es que el servicio y la aplicación son una experiencia muy buena. La chica con la que yo voy se llama Tere Guardiola, ella trabaja en Kiss Matehuala, que es como un negocio de micropigmentación, ahí es también donde yo aprendí a tatuar ceja pelo a pelo, ya les conté también mi experiencia, por aquí les voy a dejar el video en alguna parte, para que vayan y chequen ese video por si no lo han visto con esa chica, bueno no con ella, sino con la dueña del negocio que se llama Ilse, con ella es con quien yo aprendí a tatuar, y pues también dentro del equipo está Tere, que ella es la que aplica las pestañas y la recomiendo ampliamente, la verdad es que sí chicas. Más o menos tarda... Ay, perdón que me sofoque, pero estoy... Habli, habli, habli. Más o menos tarda de hora y media a dos horas, esto es dependiendo, o a veces hasta menos, esta última vez que yo fui tardó mucho menos, y la vez pasada que fui sí tardó un poquitito más, pero más o menos es eso, o sea entre hora y media a dos horas, que tienes que estar ahí con tus ojitos cerrados, para que pues pase esto, y miren, miren, no sé si alcanzan a ver, aquí me voy a levantar un poquito, cómo se ve túpido de pestañas, y me encanta chicos, y la verdad es que a mí me encanta cómo se ven mis ojos, porque me los hace ver como más profundos, más grandes, me encanta chicos, yo la verdad es que si puedo seguir haciendo esto más seguido, lo voy a seguir haciendo, no te lastiman tus pestañas naturales, porque esta extensión va creciendo, y pues solita va saliendo, obviamente si hay ocasiones que ya están demasiado grandes, como que se te meten al ojo y así, pero pues ya es cuando tú necesitas retoque, o mejor ir a que te la retiren, pero la verdad es que yo la recomiendo ampliamente, porque pues sí, te quitan muchísimo peso de encima, al momento de querer arreglarte y todo eso, y si no sabes aplicarte pestañas de tira, y quieres así como lucir más natural y más espontánea y más bonita, pues entonces esta es una muy buena opción para ti, este, no sé, les digo, o sea, los precios varían mucho dependiendo del lugar a donde tú vayas, pero lo que yo sé de estas chicas, es que ellas trabajan en equipo, y a veces dan cursos, a veces dan cursos ahí mismo en Matehuala, o salen a otras ciudades a dar también cursos, entonces pues igual ustedes pueden checar esa página, que se las voy a estar dejando por aquí, los links y todo también abajo en la cajita de descripción, para que pues chequen la página, chequen todo eso, todo lo que les interese, porque ellas también, pues la empresita también se dedica a, pues a micropigmentación de labios, de ojos, ceja pelo pelo, y todo eso, y también creo que la extensión de cabello, etcétera, entonces cuentan con muchos servicios, entre uno es este, y la verdad es que está maravilloso, a mí me encanta, me encanta muchísimo, mi experiencia no ha sido mala, la verdad es que yo he escuchado otras experiencias de otras chicas, que les ha causado alergia, no sé si es por el tipo de material que usan, o qué onda, porque la verdad yo soy muy delicada, o sea, como saben, yo soy alérgica a látex, y de hecho mi pegamento para pestañas es sin látex, y este tipo de pestañas, no me ha causado absolutamente ninguna reacción alérgica, lo cual yo agradezco muchísimo, y por aquí les voy a estar dejando algunas fotitos, de cuando me fui a la playa, para que vean que aún sin maquillaje y sin nada, mi rostro se veía más vivo con las pestañas, porque esa fue la segunda vez que me las puse, y yo déjenme decirles que en la playa no me las cuidé para nada, o sea, yo me metí al mar, yo me metí así, o sea, con todo y pestañas, me metí a la piscina, me bañaba, y a mí me daba igual, o sea, yo me seguía tallando normal, y las pestañas me duraron muchísimo, me las apliqué el 22 de diciembre, y me duraron hasta, como hasta los primeros de enero intactas, solamente que ya después de ahí se me fueron cayendo, otras pues como que yo me tallaba y se me iban cayendo, y fue hasta el fin de semana pasado que fui a aplicármelas nuevamente, entonces pues por eso es que ya se ven más bien, porque son nuevas, entonces estas sí me las cuido demasiado, porque como no sé hasta cuándo puedo volver a ir, pues quiero que me duren lo mayormente posible, también otras amigas que se las aplican, me han comentado que aquí también en San Luis Potosí Capital, hay lugares donde te las aplican igual de barato, o sea, muy buen precio, y pues ya tendré que investigar eso, la verdad es que no estoy segura, pero por ahora me quedo con ellas, que son del grupo Kiss, y este, pues nada chicos, la verdad es que si me preguntan si se las recomiendo para aplicárselas, sí, sí se las recomiendo muchísimo, este, como les digo, no duele absolutamente nada, ni no sientes nada, o sea, cuando te las aplican es algo súper normal, no sientes ninguna molestia, después al final como que te arde poquitito, pero es algo de segundos, o sea, ni siquiera te dura nada, y este, nada más que sí tienes que tener muchos cuidados, por ejemplo, yo lo que hago es que me meto a bañar, y yo no meto mi cara al agua, sino que simplemente con mis manos como que me hago el lavado, y todo eso, pero todo alrededor de los ojos, igual cuando me desmaquillo, me desmaquillo con un cotonete, o me desmaquillo con la toallita, pero pues muy muy suavecito, para no traerme nada de las pestañas, como que sí hay cosas que tienes que tener mucho cuidado, pero pues yo creo que es normal, y es todo para que todo dure intacto, lo mayormente que se pueda, y pues nada chicos, más que nada es eso, no es una lata estártelas cuidando, porque la verdad es que están preciosas, y después se te hace costumbre, o sea, se te hace costumbre como ser más delicada, con los cuidados de tu piel, de tus ojos, quería compartirles mi experiencia, que es totalmente positiva, porque ustedes tienen muchas dudas, de si duele, si cuánto duran, etcétera, entonces yo la verdad es que, lo voy a seguir haciendo, quiero seguir haciéndolo, porque me encanta, y si puedo, lo voy a seguir haciendo con este, con este grupo de chicas, porque la verdad es que, ella hace milagros con sus manos, o sea, yo tengo pestañas, muy reducidamente, o sea, mis pestañas son casi nada, entonces cuando ella me las aplica, la verdad es que no sé de dónde saca tantas pestañas, para ponérmelas, pero hace milagros, y me fascina, miren chicos, así es como se ve, o sea, todas estas son las pestañas postizas, y se ve muy padre, los quiero muchísimo chicos, y les mando muchos, muchos besos, no olviden de suscribirse, a mi canal, en el botoncito rojo, que está en la parte de abajo, tampoco olviden de seguirme, en mis redes sociales, como son Facebook, e Instagram, que ahí en Instagram, yo me emociono, y de pronto me la paso ahí, subiéndoles, todo lo que hago en el día, o a veces me desaparezco, pero siempre trato de estar al pendiente, de todo lo que pasa, en esa red social, así que si tienen algún mensaje, o algo para mí, vayan a mi Instagram, y ahí déjenmelo, que les aseguro, que se los voy a contestar, los amo demasiado, y los veo, en un siguiente video, bye, chau, chau,